Sí, yo ya lo dije, creo que después de Villarreal-Madrid, cuando se me preguntaba estas cosas, que yo iba a respetar por supuesto la decisión del entrenador, apoyar a mi compañero y ya está. Yo creo que está por delante también una Champions, hay que ser coherentes y saber que es una cita muy importante para todo el madridismo y que nos jugamos mucho en esa final y que está evidentemente sobradamente capacitado para jugar estos partidos que también nos jugamos en la Liga y yo también. O sea, entre los dos vamos a intentar hacer al Madrid campeón de Liga y de Champions. No voy a hablar de merecimiento, sino de respeto y de profesionalidad, que es lo que toca en estos casos y ya está. El míster es el que elige a los jugadores en cada partido, tiene su planificación de temporada y tenemos que respetarlo. Lo hemos respetado tanto Iker como yo todo el año y no vamos a fallar ahora en estos últimos momentos. Yo creo que sí, yo creo que lo he dicho siempre, que mi ilusión es seguir aquí, quedarme aquí muchos años, ojalá pueda retirarme en este club, seguir ayudando en todo lo que pueda y bueno, si es mi último partido este año, pues una pena no haber conseguido los tres puntos y haber dado una alegría mayor a la afición. Bueno, seguíamos no dependiendo de nosotros, incluso con la victoria y hay que sacar la nota positiva en ese sentido. Ahora mismo nos tenemos que dar cuenta de lo difícil que es ganar los partidos, que no tenemos para nada ganado los tres que quedan, vamos a tener que sufrir para ganarlos y los demás equipos también. Hoy se ha visto que la Leti se ha perdido contra el Levante, el Barça ayer igual en casa contra el Getafe se empate y va a ser muy duro hasta el final, quedan a nosotros tres partidos muy difíciles y vamos a buscar los nueve puntos. Significa mucho, un empate, una derrota sí que hubiese sido más problemática y ya te digo, sigue todo abierto. Bueno, nosotros confiamos en nosotros, en jugar como estábamos haciendo, no como hoy, que ha sido un partido malo y bueno, esperar lo que pasa también en los otros partidos. Sí, bueno, Valencia no te daban problemas y mira el partido que han jugado hoy o Levante contra la Leti. Yo creo que ahora al final de liga todos los partidos son muy difíciles. Los equipos que no se juegan nada pues juegan también con esa soltura que a veces en el campo pues te ata y te impide hacer cosas y los que se juegan la vida pues van a muerte cada partido. El miércoles tenemos una final, la primera de las tres y ya te digo, a mejorar sobre todo porque hoy no ha sido nuestro mejor partido.